Así es, no tengo intro, así que lo único que puedo decir, bienvenidos a mi video Vamos allá Sonido a los video live ¿Saben qué? Mejor vamos a la partida porque creo que me voy a durar más de dos minutos aquí Sí No está sin ir a ver si construye un acelerador temporal, podré con esto A todos los agentes de Overwatch, a todos los agentes de Overwatch, ay, eso no suena bien A los antiguos agentes de Overwatch, habla Winston, obviamente Hace 30 años, los óvnicos declararon la guerra Las naciones del mundo no tenían una respuesta, hasta que llamaron a un pequeño grupo de héroes Overwatch se creó para rescatar a la humanidad de la crisis óvnica Nos convertimos en los más grandes campeones de la paz y el progreso que la humanidad jamás había visto Los eligieron porque tenían poderes y habilidades que los hacían Ustedes se unieron porque Ustedes ya saben por qué Escuchen La gente decidió que estaría mejor sin nosotros Hasta nos llamaron criminales Destruyeron nuestra familia Pero miren a su alrededor Alguien tiene que hacer algo Nosotros tenemos que hacer algo Podemos volver a marcar la diferencia El mundo nos necesita ahora más que nunca ¿Están conmigo? Bueno Juega otros modos de juegos Que... Aaaaaaah Chicos, nos vemos cuando ya vemos en la partida Porque me tengo que pasar el tutorial y toda la cosa, ¿no? Así que... Nos vemos en breve Que tal chicos, bienvenidos a mi canal Y esta vez nos vemos en un video más De Overwatch 2 Esta es mi primera partida Así que no sé cómo me va a ir O algo así Este... Puede que este sea el segundo Pero este es el primer video No sé si me va a salir bien o mal En qué sentido Pues a veces no se escucha mi voz O no se escucha el juego O sea, ocurren errores Pero al menos esta me va a servir como para... Ya tú sabes Los accidentes no existen Entiendo Que esto es como... Eh... Como Palladins La bomba de pulsos está cargando Mágrate, brother Pero ¿Sabes los vergasos que suelto yo? ¡Me vale vergas! ¡Híjole! ¡No, manches! ¡A la bestia! ¡Corre, brujer! ¡Oye, man, que no la había matado! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Ah, hijo de tu mamá! ¡Hora de una lección de poder! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¿Cómo? ¿Cuál que ocurre? ¡No, no, no, ves! Aquí no puedo correr, brother ¡Brother, este man! ¡Oye, esperate, brother! ¡Ah! Oye, mira, mira, mira lo que puedo hacer Está muerto otro Oye, está divertido O sea, es como Paladin solo que... ¡Ah! ¡No superan! ¡Cuidado! Oye, como cambio de héroe, no sé como cambio de héroe ¡Ah, chas! ¡Un nuevo escogí! jajajaja no manches venga brother es cuerpo a cuerpo oie 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 brr no, no, no. no entiendo este jajajaja brr Tengo que ver, tengo que ver, osea tengo que ver que 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 tengo que ocupar porque no se, bueno soldado 76 Lo voy a hacer con el soldado 76 Cada soldado necesita una causa Ah lol, cada soldado necesita una causa Vale, soy bueno con las armas, así que Bueno, no tan bien, pero... Está muerto, basura Está de bicho Hay mamá, hay mamá Vale, aquí ya no pueden pasar, brother, lo que pueden hacer Me pica el ojo ¿Lo podemos retroceder? Oh no No, 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 no La nación es el camino AhNecaro ok ¡Vengan a sanarse! Ok, ahhh, no le vi, le pegué a este weón, brother es que es difícil porque no se... Lo peor es que ese wey es tan quemando. Me detengo en la mira. Cuatro de este marecón. Ok, muerto de ese wey, nos falta uno. No lo logré matar y es del mismo. Cuántos llevo, cuántos llevo? Llevo 1000 kills, no? No me parece que este chico sea muy listo. Recorre, brother. Se supone que no tiene que pa... Oye, como pa... No, no. Ah, la perica. ¿Por qué necesito algo? No sé. Alguna... ¿Qué son vos? ¿Sniper? ¿Diaper? No sé. Estoy probando a todos los héroes, brother. Ay, mamá, ay, mamá. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Oh, es un Frank! Tiene un tantito de... No me han visto, ¿no? ¡No me han visto! ¡Buenos! ¡No superan! ¡Tengan cuidado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero ahora ya no ganaron. Esta es la primera impresión, debe ser. Man, es que es un tantito complicado. Man, es un tantito complicado. Es un tantito complicado esto que... ¡Fua! Este pedazo de basura estúpido, cara de bicho. ¡Ah, yo! Y te apuesto que me mató a mí. ¡Te tengo en la mira! ¡Mira! ¡Todo regalado, güey! ¡Mira! ¡No puedo! Ese no. ¡No! ¡Hijo de su mamá, no manches! ¡Ah! No sé qué decir. Vale, chicos. Hasta que haya terminado el primer gameplay de Overwatch 2. No sé jugar. Pero les prometo que sí. Cuando le haya el juego. Sí, cuando le haya el juego. Aaaaaahhhh... Nos vemos hasta la... próxima. ¡Síganme los buenos! Fisb-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip-sip... Gracias.